Breves meditaciones sobre los novísimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 14. Resurrección de los cuerpos. Al espantoso sonido de las trompetas angélicas, primero, resucitará infaliblemente este mi cuerpo de aquel mismo lugar donde estará sepultado. Segundo, para volverse a unir a este mi cuerpo vendrá el alma, o del cielo o del infierno. Tercero, unida el alma quedará también inmortal el cuerpo. ¿Pero con qué inmortalidad? Malditos en aquella hora todos los placeres y gustos de esta vida, bendita para siempre la penitencia. Fruto, haced en este día alguna mortificación, como ayuno, cilicio, etc. Privaos de algún gusto y refrenad los sentidos, singularmente los ojos, apartándolos especialmente de toda vana curiosidad. En penitencia, postrarse en el suelo, besarlo tres veces. Ave María Purísima, sin pecado concebida.